¿Está comiendo? ¿Se petatió? ¿Cuánto le queda? ¿Es solo una tosecita persistente? ¿Está presidiendo el migla? ¿Lo está cargando el payaso? Esta transmisión, una vez más, será una experiencia repetitiva completamente única. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. Todo, todo lo que usted siempre quiso saber sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador y no se atrevió a preguntar. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra aislado y en tratamiento después de anunciar que se ha contagiado por tercera vez de la COVID-19. Eso es todo. La tercera, sí, ¿qué más quiere? No sé, está tomando sopita. Caldito de pollo le están preparando y está bueno. En su ausencia, el secretario de Gobernación, el conocido Adam Augusto López, está a cargo de la conferencia de prensa matutina conocida como Mañanera desde el Palacio Nacional. ¿Qué es lo más importante del gobierno? Pasó de durar cuatro horas a quince minutos. Bueno, no, tampoco es que haya una velocidad inusitada, pero bueno, círculos opositores ya decían que AMLO no había tenido un infarto, que tenía enfermedades varias, que tenía un chingo de enfermedades, pero todas en equilibrio, lo cual hacía parecerlo sano. Bueno, lo daban por desahuciado, ya estaban probándose sus trajes y su asiento debajo del árbol añejo en Palenque. No, pero eso no, eso es bien. Pero no, eso es bien, eso es así. Está en Palacio. Es muy loco porque la respuesta de Morena en redes fue AMLO es el mejor presidente de México. Oigan, ¿y cómo está? AMLO es el mejor presidente de México. Y del otro lado, ya, con enfermedades que inclusive todavía no hacen detectar. La OMS no las tiene registradas y ya se las aplicaron. Así que bueno, así la situación. No nos vamos de México porque queremos platicar con Claudia Shevan, que sostiene que es injusto Estados Unidos, no con México, sino puntualmente con ella, casi personal. Reprobó la alerta de viaje de Estados Unidos a México tras la balacera en Plaza Carso, donde un sicario ejecutó a un hombre de 42 años en plena zona de alimentos, en la zona de donde podemos alimentarnos, tomar un cafecito. Entra alguien y zorraja tiros a otro. Cosas que pueden pasar en pleno Polanco, todo esto, la Plaza Carso, bueno. La molestia de Shevan se dio luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica dijo, y aña Polanco se puede ir, mire usted la situación en Ciudad de México. Y emitió la alerta nivel 2 para la capital mexicana. Y no le gustó. No sabemos si los norteamericanos estadounidenses puntualmente cada vez que van a viajar ven si hay alerta o no. Me parece que viajan por sus huevos y le vale mucha verga, pero igualmente es una situación que le ponen, no viajen ahí porque killing todo el mundo, el famoso killing todo el mundo, ahí matan. Bueno, entonces, alerta 2. Shevan, que está haciendo un trabajo realmente increíble por posicionar como destino turístico a Ciudad de México. Esto la tira para atrás. No, claro. Totalmente enojada. Además, subrayó, los turistas están llegando a alcaldías como Iztapalapa y la Gustavo Madero para conocer y viajar el cableboot. No se pase de lanza. Shevan, escúcheme, defendamos lo nuestro. Sí, sí. Digamos las cosas como son. Pero tampoco exageremos porque yo tengo amigos, por ejemplo, no sé, el Cortés de enmedio está en Miñápolis y hace un chingo. ¿Cómo le va a decir que Iztapalapa es destino turístico ahora? El güey va a decir, no. Bueno, el mundo cambia, el mundo cambia. El mundo cambia. Sí, sí, sí. Pero tampoco tanto. No nos pasemos de ver. Dura, escúcheme. Bueno, Claudia, muy bien. Igualmente, yo me imagino el turista que llega al aeropuerto, Benito Juárez, y dice, qué bonito todo. Quiero conocer Iztapalapa para conocer el cableboot. Quiero la experiencia en viajar en cableboot. Sí, sí. También tenemos unos camioncitos muy bonitos que salen, si los quiere, a la Gustavo Madero. Todo hermoso. Bueno, pero gachos, los gringos, por favor, gringos, dejen de alertar en mano. ¿Qué es Turismo Aventura? No sé, Turismo Aventura es ir a Polanco y sentarse ahí con su charolita en Plaza Carso, en la zona de comidas, y dice, estaré sentado atrás, al lado de quién estaré sentado. Por eso, evidentemente, fue una jugusta, vio, cartelones y así. Y dice, estaré sentado. Este señor de bigote que se ve tan bueno. ¿Trabajará en Televisa? ¿Trabajará en Televisa o será un sombrerudo que viene? Sí, le voy a hablar a ver si tiene tono local o qué pedo. Sí, y este que tiene una camisa que dice, recuerdo de Colombia, me siento a su lado, voy a otro lado, ¿dónde me pongo? El que tiene la playera de Pumas me parece sospechoso, me voy con él. Bueno, entonces uno está en esa ayuntiva. No pasa nada, Claudia. Está todo chido, 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 carnalita. Sí que sí. El gasto militar en Europa, mire usted, ¿por qué no nombran nivel 3 o 4 a Europa, güeyes? No, Europa. Los del Departamento de Estados Unidos. Dice, no, sabe que está más seguro ir a Kiev que ir a Iztapalapa. ¡Gachos que son! Bueno, el gasto militar de Europa alcanza niveles de la Guerra Fría. Los países del continente elevaron un 30% la inversión en el último diseño, una tendencia iniciada tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. Ve lo que logra usted, con sus caprichos inusitados. Bueno, y acentuada por la invasión de Ucrania, que ya dijeron, si antes estábamos armados hasta los dientes, ahora nos tenemos que armar hasta el culo. Y lo único aquí es que crece la inversión en defensa, en ataque, en ataque, defensa, en gastos militares, en cosas de la vida que matan. El caso de la OSA, hablando de matar esto, a lo mejor usted como no vive en Europa y no sale a hacer running por los bosquecillos italianos, usted desconoce que hace relativamente muy poco tiempo una OSA mató a un corredor. Y entonces ahí se dividió la raza italiana y luego la raza europea y luego la raza mundial. Algunos decían, bueno, estamos corriendo por zonas donde hay animalitos. Entonces, si te topa un alce, si te folla un pez, si te come una OSA, es su pedo. Y otros que dicen, nosotros somos runners, queremos correr por todas partes, amamos la ecología, pero osos no. Ajá, osos no. O sea, osos es el límite. Pero la naturaleza no es buena porque nos matan. Oso es el límite, claro, claro, totalmente. Entonces, osos no. Osos no. Entonces está debatido ahí los defensores de los animales que van a programas de la RAI y dicen, y el oso, y el urso, urso. Y el urso. Y el otro dicen, y el urso no. Y el urso no. Y el urso urso malo. Y el urso urso, claro, el urso malo. Entonces, bueno, así está dividida la atención. Chale. Ajá. La OSA en su cueva. Sí. Muy resueña. Ajá. Séptima emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Muchas gracias. Hoy nos vamos a la ópera. Oh, la buena excusa va a ser que el 25 de abril de 1857 se inauguraba el Teatro Colón de Buenos Aires. Una sala aclamada por su estética y su acústica, aunque hablamos de una sala que se inauguró en otra parte de donde actualmente se encuentra. Ajá. La primera sede del teatro hasta 1888 estuvo a donde hoy está el Banco de la Nación Argentina frente a la Plaza de Mayo, la Casa Rosada. Ajá. Pero como decíamos, esa es solo una excusa. En realidad lo que queríamos era hablar de una ópera famosa. Un fracaso estrepitoso, un bullying a una cantante famosísima y un detalle que revirtió el destino de la pieza. El Teatro Colón estaba listo y obviamente tenía que abrir sus puertas al público con una ópera. La elegida fue La Traviata de Giuseppe Verdi. 1857. Buenos Aires. Aplausos, ovaciones. El éxito mundial de La Traviata ya había sido comprobado. No podía fallar. Claro. Giuseppe Verdi era un famosísimo compositor. La obra se basaba en un libro exitosísimo de Alejandro Dumas, hijo, La Dama de las Camelias. La temática era popular, divertida, conmovedora, romántica y trágica. Un éxito garantizado. Ciertamente. Aunque hace cinco años atrás casi me lanzó de cabeza al gran canal. Don Giuseppe Verdi es usted. Son oído. Cuenta el chismecito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El día del debut de La Traviata? Sí, claro. Ese día. Todo fue un asco. Un desastre. Un mal augurio. Un estreno catatrófico. ¿Tan así? Ya pasó. Quedó en el pasado. La Traviata hoy es una de mis óperas más exitosas. Quedémonos con eso. No, 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 no. Queremos saber detalles. Ándale. 1852. Yo estaba a mitad de mi carrera. En tiempos en que en una sentada le escribía Rigoletto, Il Trovatore o esta misma Traviata. La descarriada vendría a ser en español. Usted parla español, ¿no? Sí, español. ¿Y cómo fue la inspiración? Le decía, unos años antes, en París, el hijo de Alejandro Dumas, que también se hizo escritor como el padre, publicó La Dama de las Camelias. Sí, sí. Lo conocemos, el de los tres mosqueteros, sí. Bueno, yo pensé que era buena idea adaptar eso a una ópera. Realizamos el guión con mi amigo, el poeta Francesco María Piave. El consejo administrador del teatro La Fenice de Venecia estaba de acuerdo con estrenar allí. ¿Y les llevó mucho tiempo? Al año siguiente estábamos listos para estrenar. Ahí mismo, en La Fenice de Venecia. Por supuesto. Cuando fui a los ensayos, sentí que algo no andaba bien. Intuición de gran artista. No, la soprano, muy vieja y gorda para el papel. Con Francesco se lo dijimos a los directivos del teatro, pero empezaron que no, que estaba bien, que ella se quedaba, que era de una familia toscana muy acomodada, que la interpretación haría que el público olvide esos detalles. ¿Y eso lo convenció? No, pero los que administraban el teatro no quisieron entender razones, así que no hubo mucho que pudiera yo debatir. Seis de marzo de 1853 fue el día del estreno. ¿Lo recuerda? ¿Cómo lo voy a olvidar? Llegué temprano, en góndola. Me acomodé entre los espectadores, al fondo, para que no me reconozcan. ¿Entonces? Violeta. ¿Violeta qué? Violeta, la protagonista de la obra. Así se llamó en un comienzo la ópera. Violeta. ¿Una cortesana parisina? Sí, joven, briosa, temperamental, con silueta frágil, etérea, como un ángelo. ¿Y qué? Apareció Fanny Salvini Donatelli, 38 años, gorda, con hueva de profesional sin ambición, caminando como pisando huevos. Bueno, 38 años es joven, Don Verdi. Una anciana, hombre. Estamos en 1853. Violeta Valerie. Mi Margarita Gautier muere de tuberculosis, donde vio una joventísica, regordeta y rozagante. Bueno, pero la interpretación... No sé usted de dónde viene, pero en el siglo XIX la ópera es algo muy popular, y la gente que va a la ópera no es lo que se dice gente amable y piadosa. Usted dice que es preferible fallar un penal en el clásico Juventus Milan que fallar en la ópera. Como si fuera poco el tenor y el barítono, no ayudaron mucho a revertir la situación. Cada acto que pasaba yo sufría más y más. ¿Tan así? El primer acto más o menos se empató. Hubo algunos aplausos tímidos y algunos murmullos, pero se libró. Bueno, bien, bien. El segundo fue más rudo. Se escuchaban toses, carraspeos y movimientos en las butacas. ¿Y el tercero? El tercero y último acto fue la hecatombe. La gente reía carcajadas con la muerte de Violeta. No la dejaron cantar. Le gritaban cosas. Arrojaban cacahuates al escenario. ¿Cacahuates? Es una forma de decir. ¡Un fracaso absoluto! Ahí es donde usted al día siguiente le escribe una carta a su amigo Muzio diciendo, fallo mío de los cantantes. El tiempo lo dirá. Sí, estaba desconcertado. Para mí era una buena obra y Fanny era una gran soprano. Solo que no era para ser de Violeta. El personaje era más para una... Martini Stoessel. ¿Quién? No, no, nada. Pero, pero sí, tiene razón. Porque Fanny siguió su carrera de cantante de ópera con mucho éxito internacional y, por otro lado, la Traviata se convirtió en una de las óperas más famosas de todos los tiempos. Efectivamente. Reforzamos la orquestación, cambiamos los intérpretes y hasta le cambiamos el título de la ópera de Violeta por la Traviata. Y los aplausos fueron de pie. Mmm, tanto que cinco años después unos italianos radicados del otro lado del océano se la pidieron para inaugurar un teatro en Buenos Aires. Sí, tanto que casi le diría que hoy dicen, Giuseppe Verdi, el de la Traviata. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora, aquí nos lleva a las conferencias de espacio cósmico, hola, al capitán Roger Vinilo. Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi? Con toda la ópera encima. Sí, totalmente. Además, hoy también es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Día del Paludismo, llamado Malaria también. Sí, que sí. Es el cumpleaños de Al Pacino. Ah, feliz cumpleaños. Sí. Debe estar celebrando. Debe estar celebrando. Sí, sin duda. Y de Andy Bell. Andy Bell, el de Erasure. Así que, junto a Vince Clare, que es el dúo que conforma en Erasure, así, Arafi, 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 debe estar dedicándole unos bailes y unos saludos a Andy Bell, que anda cumpliendo años. Y además es el Día Internacional del Delegado. Del Delegado. Cuestión que hay que avisarle al delegado, que le avise al delegado, que delegue la cuestión. Disculpe si usted es un delegado, pero cuando usted le dice que tiene que hablar con el delegado, oh. Y bueno, pero el delegado es de vital importancia en todos los gremios y la defensa del movimiento obrero, entonces, pero algunos se quedan mucho en la casa. Ah, no, no, pero lo pensaba más en otras situaciones, no tanto con el delegado, el delegado, el delegado, el delegado. Vio que hay lugares donde hay un delegado, un delegado, un delegado. Totalmente. El que delega, pues, ¿no? Sí, a huevo. Aprende a delegar, dijo el terapeuta. La cuestión, dos cosas, aprende a soltar y aprende a delegar. En ninguna de las dos cosas hemos aprendido a lo largo de todos estos años, el delegado, no sabemos qué tipo de delegado es, si es un delegado laboral, obrero, ¿verdad? Pero simplemente es el Día Internacional del Delegado. Ah, bien, bien, bien. Saluden al delegado si es que lo encuentran en su lugar de trabajo y si no, vayan, llámenlo por teléfono. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y haz la muda. Sí que sé, mudita. Muda, Ana Molli, dice, todo muy, bebecita de luz, Ana Molli, dice, todo muy bien con respecto a lo del café, pero no se olviden del chupón de Colima y su maquiato café con una especie de alambique japonés. Sí que sé. Es cierto, Ana Molli. Y de su maleta. Nosotros no podemos olvidar sus dos maletas atascadas de café ingresando a Canadá. Y nosotros preguntándole, ¿pero cómo pasaste? Sí, no, lo más bien, fui ahí, tenía dos calzones y todo lo demás atascado de café. Vale decir que él es muy adepto al café, por supuesto, pero además iba con una intención de abrir unos mercados en el norte más norte. Café de Colima, ¿verdad? Por eso las maletas tenían muy poca ropa y muchísimo café. Pero a veces se hacen de pelo porque lleva dos playeras iguales y dice, esto es para reventar. No, aparte le abren totalmente cada paquete. Sí, sí, a huevo, a huevo. Bueno, llevo café, muy mi pedo, me gusta tomar café, dijo el chupón y así feliz. Un abrazo grande para el chupón de Colima, por supuesto, y para Ana Molli que tampoco olvida ese café del chupón de Colima. El doctor Osby hoy en Barcelona habla del café de Etiopía, él estuvo bastante tiempo en Etiopía. Ahí tomar café lleva una media hora, dice cuanto menos, lugar de nacimiento del café, como hablamos ayer. Te lo tomas acompañado con palomitas de maíz. El nombre café viene de Cafá, Etiopía, de donde es originario. Allá se llama Buna. Unas imágenes aquí del tueste y lo que se ve es un gran comal donde se va tostando el grano del café. Entonces cuando uno dice un cafecito, el Etiope le dice, tiene tiempo, porque esto va a llevar. Pero uno se toma el café así, un café Etiope, que no mames. Viva el café, dice el doctor Osby, le enviamos un saludo grande hasta Barcelona. Y Carlos Ramone, de León, Guanajuato, México, dice, hola nave, no, ni idea de los Ramones de Nuevo León. No los tenía en el registro. Yo soy súper ramonero, Carlos Ramone, Ramones full, como quieran. Pero a los Ramones de Nuevo León no te los venía manejando. Un abrazo para Carlos Ramones. Un abrazo, güey. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con usted es el Mico. Venga, Mico Nete. Mico Nete, mire esto. El intruso de Matamoros, Tamaulipas, vio que hablamos del lanzamiento de SpaceX y de todo el pedo. Dice, les cuento que mi pueblo se convirtió en un palco preferencial para ver el lanzamiento de SpaceX gracias al magnate Elon Musk. Resulta que la base está colocada geográficamente a unos metros de mi Matamoros, querido, ahí justo en la frontera. Solo el río Bravo no se para. Y también cientos de agentes de migración, por supuesto, que cada vez que dice, ah, Elon Musk va a tirar un cuete, bueno, se mueven hasta la zona. Hasta el sheriff cuida la llamada boca del río, ahí, para evitar que se fuera algún indocumentado a tomarse una selfie junto al cuete en el momento donde está por despegar. Con tan solo 25 pesos para accesar a la playa Bagdad, cientos de matamorenses pudieron admirar este espectáculo en primera fila, el último lanzamiento. Bueno, claro que no faltaron los vendedores de marisco en la zona. Y los elotes y todo el pedo, lleve, lleve, lleve su docena de ostiones con su salsita botanera y lleve, aprovecha la oferta, el Elon Musk invita, acompañados de una buena chelita. Les anexo flores, les anexo, gracias por las flores, amigo intruso, nos anexa fotografías. Y realmente hay fotografías hechas con dronos, donde se ve una banda de gente, pero así que llega con sus trocas, botanita, todo el pedo, la suegra, la silla plegable, el refri, todo para ver del otro lado que sale el cuete. Fascinante, realmente, amigo, no imaginé que se daba esta situación ir comiéndose unos ostiones, claro que sí, como que no, mi corete. Un abrazo para el intruso de Matamoros, Tamaulipas. Un abrazo, güey. Damas y caballeros, en el programa de hoy hablamos de sexualidad, género e identidad. Intuimos la huella de los cuerpos, revisamos las huellas culturales y elegimos cómo llamarnos para poder ser. Martes, de densidad importante como para martes, pensará alguno, pero ¿quién dice cómo debe ser un martes? Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia, el siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Sexualidad, género e identidad. Señoras y señores, llega el Nahual Homosexual de Toluca, México. ¿Cómo está, Nahual Homosexual? Bueno, aquí está el Nahual Homosexual de Toluca, México. Vamos a hacer unas aclaraciones pertinentes en la previa de todo esto. En este programa la experiencia llamada vida se transita. No se explica, no se dicta cátedra, no se cuestiona, no nos pondremos serios y servirá este programa para enseñar en las escuelas de qué se trata todo esto de sexualidad, género e identidad. Simplemente vamos a compartir experiencias y nos vamos a divertir como siempre lo hacemos. Es el modo en que para nosotros tienen sentido algunas cosas y que para otros son obligatorias hablarlas con empalago, tono educativo o soberbia estridente. Queremos agradecer a quien firma este mensaje y solicitamos que no le caigamos, no hagamos personal la anécdota que contó con la mejor intención en algún momento, el azote de las azoteas. Obviamente eso tuvo repercusión, pero terminó siendo una excelente excusa para que en el programa, por ejemplo el programa de hoy, o al menos parte del programa de hoy, se trate esto de sexualidad, género e identidad. Por lo tanto, agradecemos también al azote de las azoteas, más allá de las críticas que puede haber recibido o no. No, no, el Nahual Homosexual de Toluca, México, dice nave mocha, nave pechocha, ¿cómo están? Ay, navecita, es verdad, me disculpo de antemano. Este mensaje supongo va a ser largo, largo, pero la ocasión realmente lo amerita. Yo estaba aquí asomadito, muy tranquilo, como Juan Gabriel en La Palmera, escuchando el programa cuando hablaron del azote, de las azoteas y su experiencia en la clínica para personas transgéneros. Yo no sé si recuperar un poco de lo que fue aquella anécdota. A grandes rasgos, digo, por el que llega hoy al programa por primera vez o algo así, él se sintió discriminado dentro de la clínica transgénero por la gente que la frecuentaba, la habitaba y los trabajadores de la clínica transgénero, personas transgénero, porque él era heterosexual. Póngale. Al irle a consultar a otro compañero de la chamba, me parece que aquí me siento discriminado. Bueno, el compañero le dijo, sí, aquí nos van a discriminar porque somos minoría, no nos quieren. Bueno, etcétera, etcétera. Eso vino con un montón de lugares comunes y una serie de cuestiones más o menos logradas en la narración. Y el Nahual Homosexual dice, la vivencia del desintegrado la verdad es muy divertida. Yo me reí mucho y viéndolo en esa perspectiva es una gran anécdota. Y me gustaría abrir el tema intensamente. La comunidad LGTB+, es un acontecimiento humano que desde lo fenomenológico ha sesgado nuestros tiempos. Hablar de este tema es partir a la sociedad en mil pedazos y visibilizar el odio, odio interno de las personas y suscribir una lucha interminable. Luchar por decir lo que uno es, luchar por lo que uno ama y a quién se ama. Pero ante todo es lucha contra uno mismo y con el temor de lo que nos espera por vivir. Eso inclusive, digo agregando, genera algunas cuestiones torpes. Claro. Como presentar la homosexualidad por sobre la persona. Póngale. Digo, como en un acto defensivo, hola, ¿qué tal? Soy homosexual. A partir de ese momento, juzguen todo mi situación como una especie de escudo. Digo que va como a contraparte de aquel que debe pasar la vida ocultándolo por sepa qué situación o por qué elección. Bueno, la vivencia del desintegrado realmente fue muy divertida. Como parte de la comunidad, dice Nahual Homosexual, creo que esas experiencias que vivió el desintegrado son enriquecedoras porque lejos del morbo que producen, nos permiten ver cómo funcionan esos pequeños núcleos. Ajá. Bueno, como por ejemplo, entender la diferencia entre transgénero, travesti, transexual, hombres y mujeres cisgénero, transgénero lésbico o transgénero gay. En fin, la lista es infinita. Hago otra pausa aquí. No hace falta que hagan un curso profundo para distinguir una cosa de la otra o saber cómo, a ver, esas cosas sí se debe informar aquel que, por supuesto, tiene la necesidad de buscar información sobre cuestiones que siente o cómo se percibe. Claro, claro. Pero digo, no se sienta mal aquel de, no, voy a empezar a googlear porque no entendí nada de lo que dijeron. ¿Qué será? Si es género, transgénero, transexual, es lo mismo. Bueno, eso también es como una... Es un hombre que se viste de mujer, es una mujer que se viste de hombre. Pero una desesperación de la vida actual, ¿no? Sí, sí, sí. Nomenclar y buscar y saber qué es lo que... Cuando lo que más importante es en todo es el respeto. Sí, obviamente. Y después todo lo demás. A ese punto quería llegar, señor Lardija. Desde luego, la lista es infinita. Somos la mayoría los que no sabemos la diferencia entre uno y otro. Y sobre todo, cómo es que hay que tratarles y cómo hay que dirigirnos a esas personas. Y aquí tomo lo que usted dice, Lardito. Con respeto no hay falla. ¿Qué pedo? O sea, banda, si usted no tiene ni idea de cómo trato un transvesti, o será un transvestido, o será un transgénero, o será un transexual, o será gay, o será un... Simplemente lo que no hay falla es con respeto. Con respeto no va a haber falla. Hemos visto... Sobre todo en la vida cotidiana, digamos. Obviamente. Si usted se enamora de alguien así que no entiende qué es, ahí sí puede empezar a investigar para ver qué pedo. Pero en la vida cotidiana, con respeto ya está. Sí, con respeto, pero alcanza. Sí, que sí. Lo que pasa es que el respeto es escaso. Claro. Pero hemos visto a tanta gente tratando de hacer malabarismos, con un temor casi hipócrita, de gente de... No, pero le digo él, ella, yo, yo, y, 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 y personas a la defensiva también por una actitud natural que aquí justamente en el mensaje narra y explica, ¿no? Bueno, pensar que a uno mismo lo discriminan por ser diferente es absolutamente cierto y es muy triste. No es agradable que él, Azote, haya vivido esa experiencia, por más que lo vean al lado, el lado cómico al asunto, a un asunto que tiene tantas dimensiones de trasfondo. Lógicamente, el, el, el lado cómico, bueno, está muy claro, por ejemplo, que el racismo a la inversa no existe. Muchas veces, muchos blancos universales dicen, no, pero cuidado, porque si yo, por ejemplo, voy a un barrio pobre, te super discriminan, güey. Sí, bueno, no existe esa discriminación inversa, pero bueno, más allá, eso fue lo gracioso, es, ay, me discriminan por heterosexual. Cuidado, mañana el mundo puede ser todo homosexual y ser tú una pequeña minoría heterosexual y ser totalmente discriminado. Es gracioso, en cierto sentido, la discriminación nunca es chiste, desde luego coincidimos contigo en agua al homosexual. ¿Y si nos ponemos serios en todos estos temas? No, obviamente no. O sea, si quieren hacernos quedar como unos ridículos, los pueden hacer en ese mismo instante. No, pues imagino un comentario, ay, ustedes no pueden tomar en serio. No, no pueden tomar en serio nada. La verdad que me la mamá. La vida y el mundo es demasiado serio como para que nosotros lo tomemos en serio. Sí que sí. Pero más allá de todo eso, por supuesto que son temas muy serios. Obvio. Y por supuesto que nosotros lo tratamos como sabemos tratarlos, como tratamos la vida. Sí que sí. O sea, con un poco de sarcasmo y un poco de risa socarrona. Pero más allá de todo eso, dice Nahual Homosexual, el día de hoy les invito a tomarnos una seria pausa para pensar en lo que hay detrás de un mal gesto, una mala cara o una ceja levantada o una mueca. Tomemos en cuenta que la comunidad transgénero es una de las más castigadas, discriminadas y odiadas. Sí que sí. Los asesinatos productos de la transfobia son los más sanguinarios y crueles que se tengan registro. Tan solo la Suprema Corte de Justicia, apenas en el 2018, decretaron ese término y apenas formó parte de los delitos graves. En este sentido, traigo a este espacio el recuerdo que tan solo seis años atrás de alguien que asesinaba a una sexo servidora transgénero y que daba en total y absoluta libertad. Sí. Comprobando que para muchas, a ver, quiero utilizar bien los términos, vamos a decirlo, para muchas personas, las personas transgénero o las personas gay o las personas homosexuales o las personas forman parte de grupos que no merecen ser tratados en igualdad de condiciones. Es que un ser humano, a ver, entre super comillas, normal. Bien. Bueno, era una sexo servidora transgénero, poco más que un animal. Claro. Un animal merece un poco más de justicia que a lo mejor una persona tan desviada hacia los caminos del demonio o de sepa qué. Bueno, decir que ese pensamiento está cambiando sería muy optimista. Este programa no es muy optimista, así que no van a encontrar nosotros un optimismo desbordante, pero la lucha es continua y constante. Quizás está cambiando en un sentido más poser, digamos. Sí, también así hay cierta hipocresía. Sí, 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 yo respeto a todos ahí. Hay cierta hipocresía. En ese sentido sí hay un chingo, hay un chingo. Estamos hablando, dice Nahualamotsetsual, que en el 2014 una de las tantas comunidades indígenas del Estado de México lapidó viva a una chica transgénero que fue a ver a su madre. El pueblo entero esperó a que su padre lanzara la primera piedra para ser sepultada viva entre rocas cuyo símbolo cultural era el odio, la ignorancia y lo sanguinario de rechazar a lo que es diferente. Y sí, es muy probable que el azote, lo estamos nombrando mucho, el azote de las azoteas, entiendan que es lo que dio el pie y le agradecemos mucho porque dio el pie para tratar esta temática en el programa. No lo tomen como, vamos con antorchas a ese pinche macho heterosexual que se sintió discriminado en una clínica transgénero. Es anecdótico eso, no personalicemos estas situaciones. Bueno, lo hayan tratado por cierto desprecio y así, pero en verdad los invito a pensar en la crueldad de las familias que han rechazado a las personas trans, que las han dejado en la calle desde niñas o niños, a los golpes de los hermanos, a los primos, a los vecinos, de los compañeros de la escuela, las agresiones sexuales de parte de cualquier persona. El rechazo de una madre que te cierra la puerta en la cara diciendo, para mí estás muerto o estás muerta. Puede ser peor el panorama para las sexos servidoras que ven en su cuerpo lo único que les queda. Una herramienta de trabajo. Pues claro. Porque muchas veces está ese pensamiento, decir, bueno, pero se transvisten y se prostituyen. Póngale. Son pocas las herramientas de subsistencia para ganarse la chuleta que tienen muchas personas. Antes de juzgarlas, digo, señalémonos a nosotros mismos, guardemos ese dedito acusador y pensemos en nuestra existencia y cómo respetar más al prójimo. Dice, bueno, que si bien un mal día les dieron una golpiza, les arrancaron la ropa, les escupieron, de mínimo en un mes no se podrán sentar. Y luego, ¿qué queda? Pues a trabajar. ¿Y a dónde van a ir esas personas para atender una simple gripa? A un lugar donde les dicen, señor Juan, pase por aquí y quítese esa falda, por favor. O, mientras tenga vagina, no puede ser el señor Toño. Estos son testimonios reales, dice Nahual Homosexual. ¿Se imaginan lo que es habitar un cuerpo que no es el que tu propiocepción te dice? Que por más que se transforme y mutile con operaciones, no podrá quedar como ellas quieren. Cada pedazo de carne que se arranca, cada hueso que cruje en un quirófano, representa una circunstancia de esperanza para hacer lo que uno desea hacer. Pasa por ahí mucho de eso. Dijimos, no nos vamos a poner tan serios. Yo tengo un nudo en la garganta. Imagino que muchos que los que están escuchando también. Nahual Homosexual, le agradecemos toda esta exposición. Y digo, pasa por, uno desea hacer algo. Exacto. Y en esa lucha, cuando el espejo no te regresa, ni muy mínimamente, lo que tú sientes que debería ser, es cruel. Es difícil la vida, se hace compleja. Claro, claro, claro. Bueno. Desde algo tan grande como esto que estamos nombrando, hasta, no sé, tus alineadores en los dientes. Sí, algo superfluo, como estoy gordo, estoy muy flaco, soy chaparrito, no me quieren por esto, no me quieren por eso. A veces decimos que un abrazo es sanador, un te quiero, un me gustas. Cuando escuchamos esa frase tan bonita que es, le gustas a mis ojos, que va más allá de la belleza que tú te puedas cargar dentro de los cánones culturales, que son variables en el mundo y en los tiempos, digo, le gustas a mis ojos, lo demás no importa. Bueno, y el Nahual Homosexual continúa. No sé cómo se comporte usted en ese lugar, si se torna un poco nervioso o incómodo por pensar en que todos le quieren tocar o que será el centro de una orgía romana. Hay que reflexionar cómo entra cada día, con qué cara saludan las personas. Pero créame, esa tensión, esa incomodidad que nos cuenta, se puede ver, se puede percibir, se siente, se puede oler, se puede sentir en el hábitus que uno construye en ese lugar. Y como dijo el Pirata del Lagarto, ¿por qué pensaríamos mal de que usted trabaje en un lugar así? A ver, ¿por qué pensaríamos mal de si un día se va a tomar un café con un chica trans? Póngale. ¿Por qué pensaríamos mal de, bueno, Nahual Homosexual, fíjate tú esta cuestión, así como comenzamos este mensaje y esta especie de debate o de exposición hablando de identidad, pareciera ser, digo, le garantizo que el heterosexual también necesita reafirmar su identidad. Pues claro, sí. Casi con tanta urgencia como el homosexual. Sí, sí, sí. Y con, cuanto más débil sea nuestra, no, no, no quiero entrar en la debilidad de convicciones porque vamos con esa teoría de todos somos homosexuales y los que no son homosexuales es que están en el clóset permanente. No es así. Pero más allá de todo eso, digo, hemos visto reafirmaciones heterosexuales inútiles de todo el tiempo. No, yo, y así, bueno, sí, está muy bien, digo, así como el que reafirma constantemente su homosexualidad. Exacto, igual, igual. Tan cargoso es el que reafirma constantemente su heterosexualidad. Totalmente, totalmente. Tan cargoso es como el que reafirma constantemente algo, no sé, irle a la América. Ah, güey, ah, güey. Ya, güey, o sea, sí, 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 está bien. Su bandera, su... Lo que sea, claro, su patria, su bandera, su familia, su equipo de fútbol, su sexualidad. Sí, su iglesia, su todo. Con que tú estés en paz y con que cuando veas que hay tu fillo a que no va a ser respetada tu decisión, pongas la mano firme y encuentres aliades dentro de la situación, como para que frenen una situación así que se puede llegar a pasar, digo, lo demás es vivirlo relajado. Sí, claro. Y ojalá podamos llegar en algún momento a un mundo donde todo esto se pueda abrir de esta manera. Continuaremos con esto, por supuesto. Pero está difícil. Está difícil. No, digo ese mundo. Y lamentablemente... Ese mundo porque encima, lo que le decía, que estábamos diciendo, hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía. En todos lados, eh. Y yo, insisto, con la experiencia que nos han dado los años a nosotros, las batallas se ganan, desde luego se ganan. Y se puede volver atrás. Sí, claro. Yo en inocencia más juvenil decía, no, bueno, algo... Nunca se vuelve exactamente igual. Exactamente, no, eso es verdad, no se vuelve de la misma manera. Pero se puede volver atrás. Pero si no se reafirman algunas victorias, esas victorias se pueden perder rápidamente en una contracorriente, ¿no? Están las revoluciones y las contrarrevoluciones, pues así de simple es la cosa. Tenemos que saber también que una revolución atrae a una contrarrevolución. Obvio, obvio. Lo digo por algunos que a lo mejor dicen, son cosas lógicas. Las marchas del orgullo gay ya no tienen mayor sentido, o sea, ya está, se logró todo lo que se quería lograr, o sea, y se puede deslograr. Claro, sí, sí. Entonces, por eso, algunas cosas deben estar firmes. Continuaremos con más de este mensaje del Nahual Homosexual de Toluca, México, y en un programa cruzado por sexualidad, género e identidad. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Toluca, la bella, el Nahual Homosexual sigue expresándose, y nosotros lo escuchamos atentamente, y por supuesto que intervenimos. Y quiero hacer una pausa también para decir, oye, tú que estás escuchando este programa, si eres heterosexual, está bien también. Porque a veces pareciera que no, en toda esta vorágine, dicen, ah, no, pero bueno, y entonces, ¿dónde me afilio? Pero, no, o sea, insistimos lo que dijo el lagarto al comienzo de este mensaje, el respeto es la palabra clave y la palabra llave. Bueno, el Nahual Homosexual dice, y si la comunidad LGTB más discrimina, es verdad, y es muy triste. Como homosexual, les puedo decir que discrimina por ser gordo, por ser moreno, por ser afeminado, por ser delgado, por ser musculoca, por ser pasivo, por tener más de 40. Los estándares de los homosexualmente correctos pareciera que van en torno a ser más común heterosexual. Y, bueno, y en el caso de las personas trans, es exactamente igual. Entre menos seas lo que eras, es mejor. Entre seas más bonita, es mejor. Entre más discreta seas, es mejor. Hace tiempo yo trabajé en una investigación de medicina tradicional otomí, como lo mencioné en programas muy anteriores. Y en torno a este tema, admito que recibí la peor discriminación del mundo. Me discriminaron por tener la piel blanca, por no saber trabajar el campo y por ser de la ciudad. El maltrato fue tal que tuve que dejar de ir. Desafortunadamente, uno se convierte en el repositorio del odio. Uno termina representando a ese mundo que lo rechazó. A esos golpes, esas puertas cerradas, ese bullying, esos insultos, esas miradas crueles. En otomí se le dice emboyu, se pronuncia así, pero se escribe embo, emboyu. Y significa catrín, gente rica. Pero el significado social de esa palabra, según mi experiencia, es intruso. Intruso. Alguien que está en nuestra comunidad, que no pertenece y que nunca va a pertenecer. El lamento de todo corazón, ausote, que usted se haya convertido en el repositorio de tanto resentimiento. Lamento que se haya sentido así, porque nadie, absolutamente nadie, se debe sentir mal por lo que es. Por lo que ama o por lo que uno decide ser. Pero créame, hay una memoria archivada en esos cuerpos en transformación que es muy difícil de negar. En cuanto a mi experiencia, he recibido bullying todas y cada una de mis etapas de educación básica. Me han golpeado en la calle, me han llevado los policías en la patrulla, he perdido amigos, me han corrido de restaurantes, me han expulsado de lugares. Me dijeron, no, no, aquí gente como tú, no. Y yo decía, ¿cómo es gente como yo? Así, como tú. Aunque, por fortuna, las cosas comienzan a cambiar. Nahualamos sexual, sí, comienzan a cambiar realmente. Bueno, el día de hoy, señora Soto, te lo invito a que así como uno llega y le lleva el café al compa Godín, o te vas a echar una chela con tus amigos del trabajo, así como platicas normalmente, así como te ríes con los compas, así como haces chistes, así como compartes y abres tu corazón con otra actitud o tal vez simplemente pensar y vivir de otro modo. Y a los heterosexuales que dicen, esto está muy bueno, tomen nota de esto, amigos, amigas, por favor, porque, a ver, las huellas culturales son realmente groseras, automáticas y crueles. Yo invito, invitamos en este programa constantemente a ser críticos con la grosería, lo automático y lo cruel de lo que suponemos es porque así siempre fue y así debe ser. Lo grosero no se refiere a palabras chinga tu madre y demás, que dirán, ¿cómo en este programa? Dicen que van en contra de la grosería, pero son los más groseros del mundo. Es más, yo los conozco por lo grosero. Sí, sí, se trata de otra cosa. Aquí el Nahual Homosexual habla de algo que es muy escuchado y que forma parte de esas huellas culturales, de esas groserías, de esas cuestiones automáticas y crueles. Yo respeto a los gays, pero, pero con mayúsculas, yo no tengo nada en contra de los gays, pero, pero qué, cabrón, o sea, lo que viene luego de eso. No está bueno. Y sí, no está bueno nunca. A ver, los gays, aplíquenlo esto con los morenos, los judíos, los musulmanes, los indios, lo que quieran. Los gays me caen bien, son muy divertidos, pero espero que no se metan conmigo. Pongan. A ver, yo no imagino a 50 gays metiéndose con uno, no sé, ¿cómo es el pedo? Ay, mira, esa es Juanita o Pedrito, pero es gay, como diciendo, no sé qué quiere decir, pero, bueno, ay, a pesar de ser morenita, es bonita. Aquí la sexualidad no entra, pero yo, a ver, amigos, esto es muy bueno y quiero dejarlo en claro. Les digo, dice el Nahual Homosexual, hetero, no se preocupen, no nos gustan los culeros. O sea, pero, a ver, eso de, ay, a pesar de ser morenita, es bonita, y hablando de huellas culturales, no serías automáticas y crueles, yo he escuchado eso de padres. Sí. Y miran, ¿cómo, qué pedo? Yo escuché a padres decir, ay, salió blanquito, o, ay, esta niña tendrá a todos los hombres suspirando por ella, o, ay, ese niño seguro tendrá mil novias. Y eso, a ver, en sus bocas se expresa la ignorancia, no se expresa ni la maldad, se expresa así la discriminación, pero básicamente se expresa la ignorancia, que muchas veces puede ser tan cruel como la malicia. A ver, con eso no se justifica, no dice, ah, lo dice de ignorante, no de malo. Muchas veces la ignorancia es tan mala como la maldad, así que, bueno, dice, por último. Y generalmente, generalmente, y esto unificaría todo a las situaciones, el que dice eso, lo dice, en una situación de mínimo poder frente al otro, este, nada, y eso es como medio de terror, ¿no? Esa situación de poder que tiene el ser humano por quizás cinco segundos y que la hace sentir. Aunque después la pierdan en tres segundos luego, ¿no? Es dominación, obviamente que nadie va a ir a una marcha del orgullo gay a plantear, sí, sí, aquí son todos putos, pero no, seguramente no. Claro, 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 pero no lo decía por eso, lo digo también por el, ay, que el niño tendrá todo a sus pies, porque tiene ese aspecto. Sí, 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 sí. También lo dice, digo, en una situación de, ah, soy el padre, o soy el tío, o soy quien chingados mío. Yo he escuchado a padres, insisto, decir, ay, es blanquito, como diciendo, bueno, la va a tener de ganar. Claro, claro, claro. Y eso también tiene que ver, como dice el Nahual Homo Sexual, con una historia. Sí, pues claro. Con una historia donde algunos tienen más oportunidades que otras. Y también dependiendo del contexto, o sea, en la Zambia Profunda o en Etiopía, no creo que digan, ah, es blanquito. Claro, 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 claro. Sí, 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 eso es muy de un... Sí, sí, son contextos latinoamericanos, también ambientes de colonización, o sea, la historia habla, digo, las huellas culturales hablan por nosotros. Nosotros, cuando nos expresamos, tenemos que hacer ciertos malabarismos para que la historia cultural no hable lice y llanamente por nosotros, sin que nosotros tengamos esa especie de pensamiento crítico para decir, bueno, lo que vamos a decir, colabora, constituye, respeta, o vamos a decir, ay, es homosexual, a ver, qué onda. Pero es que no pasa ni siquiera, pasa con todo, es cuando uno escucha que dicen, ay, qué bonito este lugar, no parece que fuera el lugar donde estamos. Claro, claro, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. O sea, qué pedo. A huevo, a huevo, sí, sí. Pero muy orgulloso en donde estamos. Sí, totalmente, totalmente. Pero sí, hay que tratar de evitar y ser crítico con esos automatismos. Por supuesto que hay que lidiar contra la discriminación, contra el bullying, contra el despojo hacia las minorías, a su derecho, a ser como desean ser, mientras no dañen al prójimo. Claro, claro. Digo, y aquí no estamos aplicando la frase de, yo, los homosexuales me caen bien mientras no se metan conmigo. No se va a meter nadie contigo, güey. Y si se meten contigo, va más allá de que sean homosexuales o no. Hay gente que se mete con otro y que es una mierda por sobre la decisión sexual o de identidad o de género que hayan tenido. Bueno, hay que chingarle y chingarle a eso para que, bueno, en algún momento sea también eso huella cultural. Un abrazo para Nahuel Homosexual de Toluca, México. Un abrazo, güey. Llega Warcelo de Córdoba, Argentina, Santiago de Chile. Buenas tripulaciones y desintegrados, varios les saludos a Warcelo desde Chile. Me subo al tren del mame de los nombres que no fueron. Ajá. Sí, durante el 2021, Cami me venía preguntando. Cami es una de las hijas de Warcelo, ¿no? Me venía preguntando cuál hubiera sido su nombre si nacía varón. Es una pregunta siempre. Sí. Yo inclusive sé el nombre que hubiera tenido de haber nacido niña. Sí, muy bonito, por cierto. Me gusta más el que me tocó de varón, pero bueno, más allá de todo eso. Inclusive sé de mis nombres alternativos si no hubiera jalado el que tengo, pirata, ¿no? Claro, ya no sé. Madre. Claro, bueno, esas cosas hay que conversarlas. Ajá. La cuestión es que me preguntó cuál hubiera sido el nombre que a ella le hubiera correspondido si hubieran nacido varón. Sí, que sí. Yo era Luca Andrea, le dije. Ajá. Luca Andrea. Sí. Bien tano, dice, bien italiano. Sí, que sí. Yo no sé si solo viene italiano y no sé si es intencional, pero le acerco al registro de que Luca Prodan, su hermano, es Andrea Prodan, ¿no? Así que era como los hermanos Prodan, todo en uno. Luca Andrea. Ajá. Bueno, y llegando diciembre de este año, me comenta que le hubiera gustado llamarse Matías, porque se siente más Matías que Camila. Ajá. Y yo dije, ah, bueno, va, 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 el poder decir lo que siente y que sea aceptado sin preguntas lo hizo realmente más fuerte. Y yo, ante mis ojos, lo estoy viendo de un chico que andaba mal en el estudio, que andaba encerrando en su habitación, que andaba caminando encorvado, triste, que yo mucho no sabía, a ver, si era por algunas ausencias, algunas cuestiones, algunas decisiones, etcétera, etcétera. Pasó a ser presidente del Centro de Estudiantes de una escuela nueva en un país nuevo. Sí, que sí. A ver, me hace muy feliz. Qué chido. En serio que me hace muy feliz. Y ya que estamos con cumples en el mes de abril, el de Mati fue el 10 y el de Giovanna el 30. Y ya que estamos con las reversiones en Bosa y Cumbiancheras hace unos días, en el auto, Wally, me dice, escuchá esto y sonó la bestia pop por los palmeras y la filarmónica de Santa Fe en vivo. Porque los argentinos tienen esa necesidad de tocar tema de cumbia o con las orquestas. Les pido, por favor, y aún no les mostré la banda de cuarteto que hace cover con todo el hit que salga. Guante, trula, la vieja, dice. Bueno, amigos, esto fue todo hoy. Saludos, un abrazo grande, Marcelo. Un abrazo grande. Un abrazo grande para Matías. Un abrazo para, por supuesto, para Giovanna. Y para nuestra querida Wally Wally. Sí, que sí. Y tengan en cuenta que en estos tiempos de cambio, quienes afrontamos el cambio, tenemos muy entendido que a veces vayan nombres, van y vienen. Claro. Digo, si se nos escapa un, ah, Cami, no es para, ay, un drama. No. Ay, qué ofensa. No. Es entendible. Sí, que sí. Así que, bueno, a Matías, qué chingón. Siempre que es con amor y con respeto. Obviamente, o sea. Está todo bien. Digo, es comprensible por quien lo, entre comillas, lo sufre. Sí, claro. Yo durante tanto tiempo fui Cami. Sí, que sí. O sea, es lógico que alguno, y luego están todas esas explicaciones que uno, no se ve forzado a realizar en determinado momento. El entorno tiene que estar informado en cierta medida. Y si ama, si quiere y si respeta, no hace falta mayor detalle. Matías, todo bien. Un abrazo grande para Marcelo de Córdoba. En realidad, en Santiago de Chile. Damas y caballeros, llega Sara Loca de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Sara Loca? Hoy les voy a contar cómo enseñé a masturbarse a una paciente de 85 años. Una viejita divina. Bueno, estamos bien, ¿no? Sí que sí. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de sexualidad, de género, de identidad. No pensábamos que iba a ser tan potente este programa de hoy. Sara Loca dice desde Buenos Aires, Argentina, bellezas, pasos... Ay, con campanita, obviamente. Lo dijo a mí también. No, es que la super... Hay química ahí con campanita, Sara Loca. Y bueno, Sara Loca, te quedas con campanita y con nosotros, por supuesto, aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Sí, güey, está toda la banda. Y brindamos... Brindamos por Molinda en medio de los abros Pibre Perú, en realidad en Buenos Aires, Argentina, por el señor Erick en Jalapabra Crew, por Jack de Silicon Valley. Todos de cumpleaños, un abrazo y pastel para todos. Brindamos por el Nahuel Homosexual, por el Azote de las Azoteas, por Marcelo de Córdoba, Argentina, por Waliwa, por el Niño Lagartija, por el Pinchi Greñudo, por la Roñosa, por el... Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy, ya. Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy, ya. Y así nos dependemos, por ejemplo, de hecho, perdón, en su monitor de los teléfonos se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra. La veo blanca, negra, con alas, como aletas, nadando velozmente como un pingüino, güey. ¡Oh, sí, porque hoy es el Día Mundial de los Pingüinos! Un día dedicado a homenajear a esas hermosas aves, generar conciencia de su conservación y de que nunca deben gobernar un país porque son nefastos a la hora de administrar los bienes de una nación. Ah, no, perdón, eso no tiene nada que ver. No, disculpe, es una cuestión. Los pingüinos, los animalitos. Sí, sí, los animalitos, nada más. Los pingüinos son aves marinas, no voladoras, que se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio sur, exceptuando el pingüino de las Islas Galápagos. Ajá. Son hermosos, a mí me maman, me encantan, se prestan bien chido para memes y podría estar horas viendo pingüinos marchando con sus tuxedos, sus trajecitos elegantes y su caminar tan chistoso. Hay pingüinos emperador de Magallanes, Barbijo, Ojo Amarillo, de Humboldt, Crestudos, Cara Blanca, Azul y muchas más, muchas inclusive extintas. Claro, claro, claro. Por eso, dejen a los pingüinos ser y feliz día del pingüino para todos. Y pueden alcanzar los tamaños importantes. Y el pingüino emperador es un niño de unos 8 o 9 años que camina así muy elegantemente por zonas heladas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea, póngale por caso la Patiño del Mal. ¡Ah, linda Patiño! Que cumpleaños ayer y todavía tenemos pastel, así que lo compartimos. Un beso enorme para la Patiño del Mal. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Gracias.